Composición nutritiva de la leche No todas las leches de mamíferos son iguales. La composición físico-química de la leche puede variar dependiendo de factores como la edad, la raza, el estado de lactación, la alimentación, las condiciones higiénicas, el clima y el estado de salud del animal. Cuantitativamente, el elemento más abundante es el agua, presente aproximadamente en un 87-88%. El resto de los componentes de la leche constituyen lo que se conoce como extracto seco total, EST, y representa un 12-13%. Restando al EST, el contenido en grasa, obtenemos el extracto seco magro, ESM, que expresa el contenido de la leche en materia seca libre de grasa y supone aproximadamente un 9%. Gracias. Proteínas de la leche Las proteínas representan el 3,4-3,6% de la composición de la leche. Las proteínas de la leche tienen especificidad de especie y sirven para determinar el tipo de leche presente. Se pueden distinguir dos tipos, caseínas, en forma de micela, y proteínas del suero o séricas, disueltas en agua. Caseínas Las caseínas son las principales proteínas de la leche y suponen entre el 75 y 80% de las proteínas lácteas. La caseína en la leche está en forma de una sal cálcica, el caseinato de calcio, que tiene una estructura compleja y está compuesta por caseínas alfa, beta y K, formando una micela o unidad de solubilización. Ni la forma alfa ni la beta son solubles en la leche, tanto simples como combinadas, pero si se agrega la caseína K a alguna de ellas o a la combinación, el resultado es una caseína compleja que es soluble debido a la formación de una micela. Es un producto de síntesis de la glándula mamaria. No existe ninguna sustancia parecida en ningún otro fluido orgánico. Sus características principales son capacidad de precipitar a pH 4,6 a temperatura ambiente, son estables a los tratamientos térmicos, son pobres en aminoácidos azufrados, son inestables a pH bajo y en presencia de cationes divalentes. Si se estudia la estructura de las micelas, se observa que están constituidas por submicelas, agregados más o menos esféricos de 25-30 moléculas en proporciones variables de alfa, beta y K caseínas. Dentro de cada submicela, la alfa y las beta caseínas de carácter insoluble se sitúan en el centro o núcleo hidrófobo, mientras que las K caseínas de naturaleza hidrofílica se sitúan en la superficie. La estructura de las micelas es porosa, no muy compacta y poco resistente a las agresiones exteriores, por lo que puede verse fácilmente atacada por enzimas y o por iones hidrógeno, dando lugar a su desestabilización, floculación. Proteínas del suero. Cuando el pH de la leche desciende a 4,6 precipitan las caseínas. Aquellas proteínas que quedan disueltas en el suero de la leche se denominan proteínas del suero y suponen el torno al 15-20% de la proteína láctea. Estas proteínas se encuentran disueltas en el suero, permanecen normalmente aisladas y no participan en la coagulación enzimática, o sea que no intervienen para nada en el peso. Entre las proteínas del suero destacamos albúminas y globulinas, proteínas de las membranas del glóbulo graso y enzimas. Albúminas y globulinas, destacando el contenido en alfa-lactoalbúmina, beta-lactoalbúmina, seroalbúmina, inmunoglobulinas, que son anticuerpos, y están la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Poseen acción antimicrobiana en la leche recién ordeñada. Proteasas, peptonas, fosfoglucoproteínas, estables al calor. Luego, por otro lado, hemos dicho que estaban las proteínas de las membranas del glóbulo graso. Son minoritarias, lactoferrina, ceruloplasmina, proteínas ligantes de folato y vitamina B12. Enzimas. Además de los enzimas presentes de forma nativa en la leche, los microorganismos que son propios de ella pueden liberar enzimas en la leche, entre las que se encuentran lipasas, proteasas, influyen en el sabor y el olor, lo que puede producir un aumento anormal de su contenido en la leche. Estas proteínas son inestables al calor, lo cual se aprovecha analíticamente, como es el caso de la fosfatasa alcalina, para conocer la intensidad de calentamiento aplicada a la leche. La fosfatasa alcalina se inactiva con un tratamiento térmico superior al necesario para destruir el vacilo Mycobacterium tuberculosis, de forma que la inexistencia de la enzima en la leche garantiza la destrucción del germen, garantizándonos así que la leche ha sido sometida a una pasteurización correcta y que no se ha añadido leche cruda después del tratamiento. Control de la pasteurización. Las lisózimas tienen propiedades antimicrobianas porque rompe los dos principales componentes de la pared bacteriana. Se localiza principalmente en leucocitos. La pasteurización puede destruir el 50% de la enzima. Y la esterilización destruye casi todas las lisózimas. La proteasa rompe enlaces peptídicos de la caseína liberando en la leche péptidos y aminoácidos libres. Esta proteolisis es aséptica. La cuajada de la leche se forma de forma espontánea y en ausencia de gérmenes. Factor de coagulado. El valor nutritivo de las proteínas del suero es alto, sobre todo por su contenido en lisina y aminoácidos azufrados, por lo que se emplean ampliamente en la industria alimentaria. Hidratos de carbono de la leche. Suponen alrededor del 5% de la leche. El hidrato de carbono característico de la leche es un disacárido, la lactosa. Constituye el componente mayoritario del extracto seco magro de la leche y el único glúcido libre que existe en cantidades importantes en casi todas las especies. Su concentración varía desde contenidos traza en la leche de canguro hasta valores de 65-70 gramos litro en la leche de mujer. En la leche de vaca suele encontrarse en concentraciones entre 45-50 gramos litro. Algunas características importantes de la lactosa son. En el intestino, tanto su hidrólisis como su absorción se realizan de forma lenta, por lo que producen un efecto de saciedad. Tienen un poder edulcorante bajo su sabor dulce seis veces menor que la sacarosa. En la leche, además, su sabor dulce se ve enmascarado por la caseína. El suero, al carecer de caseína, tiene un sabor dulce más intenso. Cristaliza fácilmente propiedad de interés en la elaboración de helados y leche condensada. Presenta una solubilidad baja comparada con otros azúcares. Es sensible al calor. Es muy estable a la acción de los enzimas. Muchos microorganismos metabolizan la lactosa como sustrato y producen compuestos de interés organoléptico y nutritivo en muchos productos lácteos. La lactosa es un compuesto muy sensible a la acción bacteriana. Numerosas bacterias lácticas producen su hidrólisis produciendo glucosa y galactosa, las cuales luego se transforman en ácido láctico, proceso de gran importancia para la elaboración de derivados lácteos. Existe casi exclusivamente en la leche. Además de la lactosa, en la leche existen otros hidratos de carbono como glucosa y galactosa libres, hidratos de carbono neutros, polióxidos a base de lactosa y fructosa, nitrogenados, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina y los ácidos. Materia grasa de la leche La materia grasa de la leche supone entre el 3,4 y el 3,7% de la leche y se encuentra distribuida en la leche formando una emulsión de glóbulos esféricos con un diámetro que, en función de la especie, raza, periodo de lactación, etc. oscila entre 0,1 y 10 micras, o sea, 10 a la menos 6, lo que posibilita una hidrólisis rápida por parte de los enzimas digestivos. Cada glóbulo está formado por una película superficial de naturaleza de lipoproteína, la membrana y por un núcleo central compuesto principalmente por triglicéridos saturados e insaturados, aunque también contiene colesterol y vitaminas liposolubles. Los principales componentes de la membrana lo constituyen proteínas de estructura similar a las globulinas y fosfolípidos y triglicéridos de alto punto de fusión. La presencia de fosfolípidos en la membrana favorece la dispersión de los glóbulos evitando su agrupamiento o coalescencia. Asociadas a la capa externa de esta membrana se encuentran muchos de los enzimas con actividades importantes para las propiedades de la leche. Esta membrana puede ser atacada fácilmente por microorganismos, acciones mecánicas o cambios de temperatura, favoreciendo la unión entre los glóbulos de grasa, permitiendo la formación de una capa de grasa en la superficie de la leche. Los lípidos aponificables suponen el 99% de la materia grasa total y están constituidos fundamentalmente por triglicéridos, 98,5% de los lípidos, y otros lípidos simples como monoidiglicéridos, 0,4%, y ácidos grasos libres, 0,1%, así como un 1% por lípidos complejos como lecitinas, que son buenas para el cerebro, o sea, sé, para la memoria y para el sistema nervioso, y las lecitinas son responsables de la formación de espuma en la leche en agitación. Luego también están cefalinas y esfingolípidos. Aproximadamente el 75% de los ácidos grasos de los triglicéridos son saturados, por ejemplo, el palmítico y el esteárico. Un 21% son monoinsaturados, por ejemplo, el oleico, y un 4% son poliinsaturados, por ejemplo, el linoleico. La materia grasa contiene además una fracción insaponificable, 1%, que está formada por sustancias de la materia grasa que no reaccionan con el NaOH o KOH, para dar lugar a la formación de jabones. Entre ellas destacan los carotenoides, tocoferoles, esteroles, constituyen el 0,3-0,4% de la grasa de la leche, los más importantes son el colesterol y el ergosterol, y 7-dehidrocolesterol, que son precursores de vitamina D y las vitaminas liposolubles A, D y E. Vitaminas de la leche. En la leche están presentes todas las vitaminas en diferente proporción. Las vitaminas hidrosolubles se encuentran en fase acuosa, suero, las vitaminas liposolubles A, D, E, K, la K en trazas, están asociadas al componente graso de la leche. Cuando se reduce total o parcialmente el contenido de materia grasa en las leches de consumo, las vitaminas liposolubles se ven reducidas en la misma proporción. Entre las vitaminas hidrosolubles tenemos la B1, B2, B12, vitamina C, niacina y ácido fólico. Y entre las liposolubles, se encuentran formando parte de la fracción no saponificable de la grasa de la leche, tenemos la vitamina A, D, E y K. Vitamina A, muy variable según la época del año y la alimentación del animal. A mayor consumo de pastos verdes, mayor es su presencia en la leche. Vitamina D, deriva principalmente del 7 de hidrocolesterol. Vitamina E o alfatocoferol. A pesar de estar presente en cantidades reducidas, preserva la grasa más insaturada de la leche de la oxidación. La leche humana contiene unas 5 a 10 veces más vitamina E que la de la vaca. Vitamina K, aproximadamente 0,2 a 1,2 miligramos por litro. Depende de la dieta y la flora del rumen del animal. El contenido vitamínico de leche va a depender del periodo de lactación del animal, así como de su alimentación y salud. Mientras la cantidad de riboflavina, vitamina B12, tiamina y vitamina A pueden considerarse elevadas, las cantidades de vitamina C y D son relativamente bajas. Minerales. Los minerales de la leche solo constituyen una pequeña parte de las sustancias que contribuyen al extracto seco. Sin embargo, son de gran importancia tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista nutritivo. El calcio y el fósforo son los minerales mayoritarios de la leche. Se encuentran principalmente asociadas a las micelas de caseína en estado coloidal y su digestibilidad es alta, lo que hace de la leche una importante fuente de calcio. Otros minerales presentes en la leche son magnesio, potasio, sodio, cloro y azufre. En cantidades menores se encuentran el cobre, hierro, en cantidades mayores de las habituales ocasionaría una oxidación de las grasas mucho más intensa y rápida, boro, manganeso, que disminuye en primavera y aumenta en verano, zinc, yodo y plomo. El ganado que pasta cerca de autovías o carreteras tienen altas concentraciones de plomo a consecuencia de la contaminación de las gasolinas. Es importante saber que el contenido de calcio en la leche se mantiene constante, de manera que en algunos casos se produce la desmineralización de los huesos para que se mantenga el calcio constante, el calcio de la leche. Dando lugar a hipocalcemias, posparto u otras patologías, el calcio de la leche se absorbe más y se asimila mejor que el procedente de otros alimentos. Células presentes en la leche. La leche siempre posee células y microorganismos. Células presentes. Células epiteliales, principalmente por descamación de las ubres, y glóbulos blancos o leucocitos. Tenemos macrófagos, 60%, linfocitos, 25% y neutrófilos, 15%. El número de células en la leche oscila entre 10.000 y 20.000 células por mililitro. Recuento de células somáticas RCS. Es un indicador de la calidad de la leche en las ganaderías. Si la leche proviene de un animal con mastitis, el RCS puede ser de varios millones por mililitro. Todas las células poseen actividad enzimática, catalasa, peroxidasa, etc. Los leucocitos, glóbulos blancos, fagocitan pequeños glóbulos de grasa y las bacterias presentes en la leche. Mantienen la leche estable durante cortos periodos de tiempo. Son frágiles y sensibles a la temperatura. La congelación y el calentamiento hacen que desaparezcan. Sin embargo, la pasteurización a baja temperatura y el UHT, que era el Ultra High Temperature que hemos hablado en otros vídeos, seguidos de una homogenización, permiten que sobreviva hasta un 33% de la población inicial de los leucocitos. La leche que tomamos tiene leucocitos. Gracias.